Pido la palabra para la libertad y la ternura, para la justicia y la belleza, para la imaginación y la utopía, para la lucidez y la locura. Para la rebelión y la pasión, para la blasfemia y la herejía, pido la palabra para la erótica y la onírica, para los poetas y los niños, para los locos y los suicidas, para los convictos y los prófugos. Pido la palabra para los enamorados y los repatriados, para los inmolados y los martires, para los solitarios y los solidarios, para los proscritos y los derrotados. Pido la palabra para los refugiados y los apatridas, para los prohibidos y los tristes, para los inocentes y los cómplices, hasta para los malditos y los olvidados. Pido la palabra para la poesía y el amor, para la paz, para la paz y no a la guerra. No a la guerra.